Cada vez es más común escuchar sobre la ansiedad. Aunque probablemente no todo lo que se habla sobre ella sea referido a un trastorno, se le nombra y se le da el lugar. El decano Palacio señala que una con el fin de combatir estos sentimientos se debe comenzar con una es un estado constante de alerta que afecta el ánimo, el cual se manifiesta como nerviosismo o temor. Existe un grado de ansiedad adaptativo, que podría definirse como «normal» y común, llamado se conoce como estrés una respuesta fisiológica para estar alerta al medio que nos rodea. Nos ayuda a anticiparnos y a actuar ante una amenaza. Cuando los síntomas no desaparecen aún y después de que el peligro cesó es cuando se puede hablar de un. Los trastornos mentales son alteraciones en la salud que impactan en la conducta, los pensamientos y el estado de ánimo de quien lo padece. Cuando se habla de trastornos de ansiedad nos referimos a las afecciones donde la ansiedad no disminuye, sino al contrario, empeora e interfiere en las actividades cotidianas. La ansiedad puede presentar síntomas como sudor, miedo, temblor en el cuerpo, sensación de nerviosismo, respiración acelerada, aumento del ritmo cardíaco, agitación y tensión. Ojo, no todos los síntomas, ni los desencadenantes son iguales. Por ello se puede hablar de diversos tipos de trastornos de ansiedad, los cuales incluyen. Se caracteriza por la preocupación persistente y excesiva la mayor parte del tiempo ante situaciones un tanto comunes, por lo menos durante seis meses. En el intento de controlarla obtienen el resultado contrario por lo que a menudo si algunos de los síntomas que se presentan con ansiedad generalizada son, inquietud, nerviosismo, preocupación, fatiga, miedo irracional, irritabilidad, tensión muscular, insomnio y problemas para concentrarse. Quien lo padece tiene episodios repetidos y repentinos de peligro, causándole miedo o terror que alcanzan un nivel máximo en poco tiempo como los ataques de pánico. El temor a que un ataque de pánico los asalte generalmente provoca uno y por lo mismo limitan sus actividades. Algunos síntomas son, temor a morir, sensación de catástrofe, dificultad para respirar, dolor en el pecho, taquicardia, debilidad y entumecimiento. Se refiere a la aversión o miedo intenso ante alguna situación u objeto específico. Al encontrarse con la situación o el objeto, la ansiedad puede generar un ataque de pánico. Existe una variante inmensa de fobias, algunas son, miedo a volar en avión, a las alturas, a algunos animales, etc. Afecta a quien vivió o presenció un evento traumático que le provocó un fuerte impacto emocional, como una catástrofe natural, un accidente o una agresión. Continuamente revive el evento de manera involuntaria provocando a sí mismo un gran malestar. Entre los síntomas están, sentimientos de soledad e incomprensión, arrebatos de ira, culpabilidad, tristeza, desinterés. Quien lo padece tiene pensamientos obsesivos e invasivos y conductas o rituales compulsivos que no puede evitar. Los rituales sirven para reducir la ansiedad que provocan las ideas obsesivas. Por ejemplo, dejar la llave de gas abierta, la compulsión de revisar una y otra vez que efectivamente esté cerrada. Las causas de cada uno en ocasiones no son tan claras o no hay una en específico. De hecho, también influyen otros factores, como vivencias en la infancia, afecciones de salud y rasgos de la personalidad. Es importante recordar que no todas las personas manifiestan los mismos síntomas, ni con la misma intensidad, por lo que es importante valorar si comienzan a ser molestos e interfieren en las actividades diarias y calidad de vida. En caso de que así fuera, es recomendable buscar ayuda profesional. La prevención y el tratamiento son importantes para no tener dificultades en su vida cotidiana y laboral. La prevención y el tratamiento hasta el ascenario. rivales de la situación son videos de las rutas de hoy como se que el Gracias por ver el video.